No, 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 quítalo, apáralo, 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 quítalo, venga va, pastillas, caras, caras, ventinada, florete, ¡eh, yo, esto, a tope, con la muerte! Así se mueren los chavales, pero no de fumar chino, venga, mira, abrilas, abrilas, ¡esto es un corte de todo bueno, papá, esto es para que la gente se la goce! ¡Cote el Molotov, esto es para que ustedes se lo gocen! ¡Con esto nos damos por cortes! ¡Hoy, que vamos a servir! y esta batalla vivimos en Junkia yo no soy Junkia no, pero que gano me gusta dar papelas y este algo no hay todo encima por si me lo quitan que te debo en una casita mire, esa espuma es lo mejor la espuma es lo mejor ay así mierda pastilla así se mueren los chavales en la cárcel mierda cárcel pero no de fumar chino de la arena de Bucana bueno, les sesionan dos chajos por lo que todo por lo que todo me lo quitan pero más te gusta la verdad oíste, más te gusta vale, la verdad pero por más que pueda vale no hay una mira esta por lo que todo por el oro me toco un toro sueño que no vencerme pero por más que pueda verme yo sueño que confunderme Me he hecho una pregunta y empieza así con meleta que llega a arrepentirme. Bueno, ¡como da! ¡Dale! Vamos a venir. Es malo. ¡Abre, abre! ¡Aaaah! 200. 200. 200. Eh, mira, mira. Bueno, dos módulos, uno con diez tíos y el otro con otros diez. Dos guardias en cada módulo, más la de la noche, cobrando mil y pico pavos, trabajan 48 horas seguidas y luego descansan el resto de la semana. Entonces, los presos, ¿qué tenemos que hacer? Mira, por aquí no hay ni Dios, quitando al Carlitos, aquí y tal, la tele de mierda, los guardias ahí en la garita con el teléfono y la tele, y aquí el coleguita afilando ahí algo, y los colegas tatuando para pasar el tiempo. Los cuchillos se afilan en otro lado. Ahí, ahí, Johnny, dale caña, dale caña. Si quieren tatú, vengan a Monterroso, que aquí... Escucha, en vez de coger, hacer un curso para los chavales que aprendan a tatuar, oíste, salgan a la calle y pongan una tienda y se busque la vida, no. Todavía les coge la puta máquina, les meten un party para aislamiento, manda cojones. Esta es la puta reinserción social que hay. Que los enseñen, que venga aquí un monitor, a los chavales que quieran aprender a tatuar, que los enseñen a tatuar como hay que tatuar. Así, una de cada preso y otra de cada que me queda. Imaginad, ¿no? Es lo que hay. Y si gasta, sí. Y no hay que pedirme, no hay que pedirme. No, y aquí, escucha, y aquí los tatuajes son más baratos. Aquí no cobran mil pavos ni quinientos. Cobran una papela. ¿Una papela? En la calle, este tatuaje, esta letra ya te vale ochenta pavos, esta letra en la espalda. Pues si tienes cuatro letras, ocho por cuatro. Veinticuatro. No, ocho por cuatro. Cuatro por cuatro es dieciséis mil cientos. Treinta y seis. Trecientos sesenta pavos. Entonces aquí ya iremos por unos mil quinientos pavos. Enchufa pa'ca. Como siempre en el caso de los vidrios, el interno quejoso. Para la... Eso pa' la jueza, para el mira, pa' la que me echó de Villabona. La prevaricadora. Que es más zorra, es más zorra que zorra. Y ahora que me denuncie. Buena mierda. Este tipo peña se coge aquí, la bojina. Espera, que te enchufo yo de este pillón. Y a rellenar, que es lo que le falta. Si es lo que hay que hacer. Como ahora y ahora por tamaño. Para hacer el tiempo, porque no hay otra forma de pasar. Oye, ¿dónde está el taller ocupacional aquí? De cerámica, de marquetería, de eso. Aquí hay uno. Ah, en el módulo chivatos. Aquí hay uno, aquí se llama... Pero en este módulo en el que estamos nosotros hay talleres ocupacionales. Sí, hay dos. Ah, esa, en la mesa de póken, que no hay mesa ni nada. Es una puta papelera y las sillas... Ah, claro. Y las sillas del teatro. Ja, 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 ja. Me parto la caja. Y la tele. Y la tele. Mira el gimnasio. Ah, sí, sí. Y el gimnasio, la garrafa de agua. A ver, Carlitos, ahí. Que se vea el puto gimnasio. Ahí, ahí. Esto es el gimnasio. Esto es el gimnasio que hay aquí en el módulo. Bueno. Ah, el sorgiano. Ahí. Ese puto geociano. ¿Qué pasa, hermano? La trompe ley. Honor. Esparra. Honor, salud y libertad. Hasta la muerte. Venga, chavales. Me despido. Esto es Social Edition. Chao, de fe照. Peace ya. Peace ya. Peace ya. Peace ya. reversal, bezel, 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 vengeance,ocolate, sebelum, buckle, bezel, bezel,ätzen вообще. Gracias por ver el video.